Si eres aficionado a la fabricación de cerveza artesanal, seguro que ya conoces Pico Breu, una compañía dedicada a la producción de sistemas domésticos que permiten elaborar tu bebida favorita. Si todavía no tienes el tuyo estás de suerte, porque la firma ha lanzado Pico C, la máquina más barata para hacer cerveza casera. Pico C es el hermano menor de los sistemas de fabricación de Pico Breu, que actualmente tiene en el mercado otros dos modelos, Simatic, la versión más potente y profesional, y Pico, una máquina doméstica diseñada especialmente para el hogar. El nuevo dispositivo también ha sido concebido para que puedas fabricar tu cerveza casera en la cocina, de una forma sencilla y sin necesidad de tener grandes conocimientos de elaboración de esta bebida. Todos los ingredientes que necesitas vienen incluidos en los Pico Packs, que son paquetes que se pueden adquirir en la tienda de la compañía y que contienen las recetas de las principales fabricantes de cerveza del mundo. Además, si lo prefieres también puedes personalizar las recetas a tu gusto indicando los niveles de amargura y alcohol por volumen. Para elaborar un barril de 5 litros lo único que tienes que hacer es introducir el Pico Pack en el tanque, añadir agua, personalizar la cerveza con el control digital de la máquina y esperar alrededor de 2 horas. Después, añade el fermento, lleva a cabo la transferencia y el carbonatado, y estará lista para servir. Todo el proceso llevará entre una y dos semanas. Pico C se puede controlar a través de una app para el smartphone, que te irá informando del estado de la elaboración. Si quieres hacerte con esta máquina barata para hacer cerveza en casa, puedes comprarla en Kickstarter a un precio desde 299 dólares. Si el proyecto consigue salir adelante, el envío de los pedidos se efectuará a partir del próximo mes de agosto.